Firma Andrés Manuel López Obrador carta compromiso de no reelección. Ciudad de México, a 19 de marzo del 2019. El presidente de México durante su acostumbrada conferencia de prensa, que se celebró este martes 19 de marzo del 2019, cumplió su compromiso de firmar la carta compromiso de no reelegirse en el 2024. El día de hoy, como lo acordamos, vamos a firmar un documento, un compromiso con el pueblo de México. Les voy a leer el texto y voy a firmarlo para que se publique y quede constancia. Dice así, al pueblo de México, a lo largo de más de 20 años, he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores a ese cargo, reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente, fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso, envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato, encubre la intención de reelegirme en el 2024. Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. Uno, soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. Tres, creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública del país. Cinco, en consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento porque yo no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad y renegar de mi honestidad que estimo es lo más valioso en mi vida. Sepan, pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena ley que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo de 2019. Voy a firmar. Ya cumplí. ¡Gracias!